Hay pasos perdidos al despacho del diputado Mario Negri, él es el jefe del bloque de Cambiemos dentro del Congreso. Y hay una cuestión central. Hoy se habló del caso Odebrecht, ley del arrepentido. Este caso avanzó muy rápido con la delación en Brasil y en Argentina parece no tener la misma velocidad. ¿Esta ley sancionada en el país está mal hecha? ¿Se necesitan nuevos mecanismos? ¿Por qué no se avanza en Argentina? Nosotros estamos muy preocupados y estamos decididos a avanzar. Yo personalmente he hablado con las comisiones. Si bien no es una ley exactamente igual a lo de Brasil, acá no hay delación premiada, ¿no es cierto? Y acá se castiga el arrepentido no en personas jurídicas, sino a la persecución penal para la persona física, en la ley de responsabilidad empresarial, que está la Comisión de Legislación Penal y la Comisión de Legislación General. Y le estamos metiendo gas, como se dice ahora, rápido, para que haya un plenario de comisiones. Es un proyecto que envió el Ejecutivo y creemos que hay que sancionarlo. Por otra parte, ustedes seguimos todos atentamente lo que ha pasado. Las negociaciones que se conocen periodísticamente, que la empresa ofrece, no ofrece, esperemos que ahora el día primero se den a conocer. También dice que se la darían a la información al Ministerio Público que preside la doctora Gil Carbó y que sería reservada. Imagínense que no es de la mayor confianza para nosotros. Es decir que estamos absolutamente convencidos, trabajamos para eso. En el Congreso ponemos los motores a full porque Argentina no puede ser la excepción del viento que viene soplando por la transparencia en toda la región. Sería casi una vergüenza. Además, con una empresa que ha tenido y tiene muchas obras aún en muchas provincias, concretamente la mía en Córdoba, está ejecutando obras. Mario, te escuchan en el piso Dolores Canambas y Juan Michelli. ¿Cómo les va? Bien, Mario, gracias por atendernos. ¿Debería esta empresa, Odebrecht, seguir adelante con las obras? Bueno, usted sabe que le van a responder como alguno a mí. Es claro, si suspendemos la obra después nos meten en un juicio, dice Civil. Bueno, dejo la interpretación jurídica. Obviamente que desde el punto de vista moral es difícil. Usted sabe que hay mucha discusión. Hay gente de las empresas que qué dicen. Nosotros hemos sido condenados en Brasil por la delación, por la premiación de delitos cometidos no solo en Brasil, sino en otros países. Entonces, dice, penalmente no nos pueden juzgar por el mismo delito del que ya hemos sido condenados. Lo que sí hemos pagado son multas tremendas en cada uno de los países, en Estados Unidos, en otros más fuertes. Entonces, estamos dispuestos a eso. Acá en la discusión de responsabilidad penal no hay eximisiones tampoco. Entonces, hay una negociación que inclusive se debe llevar en sede judicial. El Ejecutivo tomó la iniciativa porque el Ministerio Público no hacía absolutamente nada. Había dado una vuelta por Brasil y después no venía y le ponía la fuerza necesaria. Ahora veo que hay fiscales que están por viajar a Brasil. Es decir, que creo que hay que meterle pata, ¿no? Obviamente. En su presentación en el Congreso, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que este año la inflación va a ser menor a la del 2009. Y también aseguró que se salió de la recesión. ¿Usted comparte esta afirmación? Sí, comparto que se ha salido de la recepción. No necesariamente que la percepción de toda la sociedad sea que eso ya haya ocurrido. Porque estamos subiendo el Himalaya en bicicleta. Es muy lento. Y además la recuperación económica, en la opinión personal mía, no es homogénea en todo el país. Hay economías regionales que sufren más. Y hay economías como la de la zona centro, donde yo estoy, en Córdoba, Santa Fe, en el campo centralmente, a donde se nota con otras características. El aumento de cosechadora, de tractores, de maquinaria, ¿no? Ahora, desde el gobierno, ¿me escucha Mario? Sí, lo que pasa es que si había una interferencia, no sabían si hablaban conmigo o con otro. No, no, no. Perdóneme. No hay problema. Cierro la idea porque le comprendí la pregunta. Sí. Pero, digo, la línea es ascendente y lenta en la salida de la recesión. No se retrocede. No necesariamente la gente tiene esa percepción. Y hay sectores donde le falta plata en el bolsillo. No le quepa ninguna duda. Y el problema se plantea muchas veces en el consumo. Yo creo que ni la economía está para recibir todos los aplausos del mundo, pero tampoco para pensar que está la catástrofe como preanuncian los que sí la llevaron hace 15 meses a la Argentina. Finalmente, Mario, se ve que desde el gobierno parece que quieren insistir con la grieta, con la división, esta polarización con el kirchnerismo. ¿Usted no cree que esto en un momento se agota y que la sociedad, además de esta discusión, quiere otros resultados? Mire, yo no creo que la grieta profundizada sea la salida de ningún país. La grieta profundizada es el abismo. Lo que sí creo que el gobierno no tiene una usina para lucubrar estrategias que profundicen la grieta o elijan al adversario. No hace falta eso, porque el pasado está muy presente. El estado de descomposición de la crisis del peronismo, que aún se nota hoy, que se reorganizará en algún momento, tiene como protagonista fundamental, como lo ha vuelto a ver hoy, el vocero del justicialismo es Kicillof, fue el último ministro de Economía. Es decir que a la gente no tiene que remontar 10 años, solamente 16 meses. Y por otra parte, hasta que se desenvuelva el liderazgo, no del peronismo, la protagonista de la oposición y la que hace oposición por Twitter en la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. Los otros candidatos que se evidencian en la interna del Frente para la Victoria no hablan, deben pensar que son Irigoyen, que alcanza solamente con sacarse fotos. En todo caso, estamos viviendo un problema de crisis del peronismo muy fuerte, a donde el pasado sigue siendo el conductor del presente, por lo menos en términos del debate político que vive la Argentina hoy. Muy bien, gracias Mario por atendernos.